Los detalles de tu vida están en tu computadora, desde tus finanzas y contactos hasta tus fotos y videos familiares, tu música, películas y juegos favoritos y otros documentos que no quieres perder. La verdad es que si no haces copias de seguridad de todos esos archivos, te estás arriesgando a perderlo todo si te piratean la computadora o colapsa o se descarga un virus. Así es, todo. ¡Ay, no puede ser! Desaparece en un nanosegundo. Así es. Yo dije copia de seguridad. Queremos que todo el mundo haga copias de seguridad de sus archivos una vez por semana. Es una forma de evitar un desastre digital. ¡Correcto! Si no haces copias de seguridad con frecuencia y tu computadora es pirateada o colapsa o se descarga un virus, te arriesgas a perderlo todo. Hacer copias de seguridad en un disco duro externo, un DVD o un CD, en una memoria flash o en un servicio de almacenamiento en nube es fácil y rápido. Y cuando termines de hacer la copia de seguridad de tus archivos, desconecta el dispositivo donde la guardaste hasta que lo vuelvas a necesitar. Yo no lo podría decir mejor. ¡Haz copias de seguridad! Para más información, visita alertaenlinea.gov ¡JACIÓN! ¡JACIÓN! ¡Gracias!